Wikileaks, el portal de filtraciones fundado por Julian Assange, ha comenzado a difundir miles de documentos oficiales atribuidos al Centro de Civilinteligencia de la CIA, y es que se ha bautizado como la mayor publicación de documentos confidenciales de la historia de la agencia norteamericana. El primer bloque de la filtración, denominada Año Cero, comprende 8.761 documentos procedentes de la sede de la central de la CIA en Virginia. Por cantidad de documentación, Año Cero superaría la información de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, revelada en 2013 por el exanalista Edward Snowden. Según Wikileaks, la CIA perdió recientemente el control de la mayoría de su arsenal de ciberataque, incluyendo malware, virus, troyanos, sistemas de control remoto y documentación asociada. Entre las prácticas que habrían quedado expuestas figura el espionaje de teléfonos, ordenadores y televisores inteligentes. El archivo con los documentos habría circulado entre amigos hackers y trabajadores del gobierno de una manera no autorizada. Una de las personas a las que llegó este archivo lo entregó a Wikileaks, según ha revelado la firma en una nota oficial, sin entrar en más detalles. Wikileaks ha advertido del riesgo de que la CIA haya creado en la práctica su propia NSA para esquivar la rendición de cuentas y evitar aclarar públicamente el alcance o la legalidad de unos programas cuanto menos controvertidos. Para Sánchez, la revelación es excepcional desde el punto de vista político, legal y forense, al tiempo que pone de manifiesto el riesgo de la proliferación descontrolada de las liberar más. La CIA, entre tanto, ha preferido no opinar porque no comentan la autenticidad o el contenido de supuestos documentos de inteligencia.